su servidor quien le habla el doctor Javier Palacio Celorio Roe, pastor de la Quejila Congregación Janabe Shalom Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México le invitamos de parte de todos aquí a consultar la página de internet www.gozoipaz.org usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar copiar y regalar nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de Elohim, hágalo y hágalo pronto porque los tiempos están acortando el alma y el cuerpo número 10 pero antes de darte el subtítulo del alma y el cuerpo tema número 10, quiero retomar algo del tema de ayer cuando hablábamos algo sobre la sangre vamos a misle en proverbios y vamos a abrir ahí en proverbios 23 Adom en el caso del vino es rojo por eso la administración que yo te quiero dar hoy o sea retomando lo de ayer abras tu biblia en proverbios 23 31 entonces la sangre es roja hay algunas personas que son sanguinolentas dicen tengo la sangre caliente me hierve la sangre eso tiene relación con la ira entonces a lo que se refiere en proverbios 23 verso 31 cuando lo tengas me dices uno main dice no mires al vino cuando rojea se das cuenta es decir que el vino tinto el vino el fruto de la vid cuando decimos gracias al eterno por el fruto de la vid es bueno pero no es bueno abusar del vino porque como es rojo va a llevar a que tú seas sanguinolento la persona que abusa del vino acaba siendo sanguinolenta roba mata secuestra etc entonces dice el pasúl 31 no mires al vino cuando rojea te das cuenta la relación por si no lo captaron ayer o men cuando resplandece su color en la copa resplandece su color su color es rojo el del vino tinto se entra suavemente entonces entra dulce el vino pero si se abusa de eso del vino perdón porque se tome dulce dice no, no, no raspa perdóname así la expresión entonces la persona va a acabar borracha ebria dice más al fin como serpiente morderá el 32 y como aspirará dolor tus ojos mirarán cosas extrañas lo que ministrabamos ayer tu corazón hablará perversidades entonces ¿por qué puse la cita sobre el vino? porque es rojo rojea dice no mires al vino cuando rojea cuando resplandece su color su color es rojo el vino tinto entonces si se toma en exceso causa daño y retomando la idea de ayer que les decía yo para un verdadero teshuvao cuando nos damos cuenta que la persona está haciendo un verdadero arrepentimiento la persona se ruboriza porque hay vergüenza por sus pecados y la persona después se vuelve pálida y se pone pálida ministraba yo ayer porque hay una vasoconstricción y el ponerse pálido es por terror por temor al eterno Yahweh una persona cuando va a hacer un genuino arrepentimiento se pone entonces decía yo resumiendo roja primero y después se pone pálida ¿por qué? porque se avergüenza de sus pecados el ruajakodesh empieza a ministrarle y se pone pálida la persona porque entra un terror un temor por el eterno y entonces es así como se llega a un verdadero teshuvao ¿se entendió? aleluya cuando la persona se pone roja nada más como decía yo ayer pero no pasa a la pálidez entonces solamente se pone roja de vergüenza por sus pecados pero no hay temor no hay terror por eso ministraba yo ayer que cuando alguien se ve en un peligro se pone pálido de susto el susto se pone pálido porque hay una vasoconstricción o ministraba yo ayer el cervatillo él no sabe sobre el tiro que puede venir de un rifle de un cazador de sus impíos que andan acabando con la naturaleza del Padre Eterno y el cervatillo se pone tenso también y se pone pálido ¿por qué no decirlo? entonces la pálidez es señal o es un si es una señal objetiva porque se ve lo subjetivo no se ve es una señal objetiva de que la persona tiene temor del Eterno pero cuando se pone roja nada más no hay nada ahora ya entrando de lleno al tema del alma y el cuerpo número 10 ponle como subtítulo por favor amado la necesidad de comer la necesidad de comer y decía yo que la primera necesidad es la del comer porque cuando el bebé nace lo primero que pide es comer es comer y eso ya lo ministramos ahora para que el faraón atrapara a los Benes Israel y los hiciera esclavos él necesitó la ayuda de tres ministros anótalo nada más necesitó la ayuda de tres personas para atrapar a los Benes Israel entonces vamos a ver si esos tres ministros de Hasatán no tienen atada aquí algún alma y entonces eso es lo que está impidiendo que tú crezcas de Nefesh en Eshma te das cuenta entonces número uno el jefe de los carniceros ese era su primer ministro el jefe de los panaderos y el jefe de los del vino por eso puse la necesidad de comer y entonces con estos tres ministros el faraón pudo hacer esclavos a los Benes Israel decíamos en la parasha no recuerdo exactamente que número para no errar ellos los Benes Israel se confiaron se quedaron en Egipto etc entablaron conversación etc muere aquel faraón después sube otro que ya no no los quiso y entonces los hizo esclavos pero tenía que haber alguna forma de como hacer los esclavos y el utilizó a los tres ministros ahora porque los hicieron esclavos por la necesidad de comer por eso bajaron a Egipto bajaron a Egipto y Jacob bajó con 70 almas por la necesidad de la comida pero una vez que el eterno Hashem Yahweh ya había resuelto eso entonces lo correcto es que hubieran salido de ahí pero el eterno ya lo había profetizado a Abraham porque el eterno conoce a su pueblo él te conoce a ti él me conoce a mí y sabe en un momento de qué punto por así decirlo para que se entienda flaqueamos vamos entonces abrir nuestra Tanaj en Bereshit 37 por favor Bereshit 37 y vamos a ir al Pazuk 36 entonces en Bereshit 37 verso 36 dice lo siguiente lo tienes ya y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar oficial de Faraón capitán de la guardia siempre el oficial del Faraón que era capitán de la guardia se encargaba de los carniceros entonces el 36 todos a una sola voz Amén entonces decíamos que por la necesidad de comer la necesidad de comer atrapó Faraón a los venenistas y vamos entonces a Bereshit 40 verso 2 quien lo tiene y se enojó Faraón contra sus dos oficiales contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos a ver todos el dos Amén entonces una de las maneras de ser atrapado por Hasatán y el Señor le reprenden el nombre grande Yashua Hamashia pongan mucha atención es por la comida por la comida y eso vamos a ver por eso decía puse como ejemplo que o como subtítulo más bien la necesidad de comer entonces número uno por la carne pero no me refiero aquí en la carne en lo sexual etcétera no por la comida en la carne por el pan y por el vino tres cosas por la carne por el pan y por el vino ahora ya había sido vuelvo a repetir profetizado Abraham pero es que el Eterno conoce a su pueblo que su pueblo es rebelde y de dura cervix Yosef aunque Yosef él fue vendido como esclavo fue vendido como que él siguió en busca de la divinidad en busca de Elohim Yahweh a pesar de todas las adversidades que Yosef pasó eso lo vimos en un tema específicamente sobre Yosef sobre la vida de Yosef y también lo vimos en las Parashot ahora Yosef para los que quieran ir anotando ideas tuvo que enfrentar a estos tres ministros y a los tres los pudo derrotar entonces vamos a tomar el ejemplo de Yosef que es un prototipo de Mashiach pero solamente hay un Mashiach Yahshua es su nombre pero en aquel tiempo él salvó de la hambruna al pueblo de Egipto y lógico también al pueblo de Israel entonces Yosef decía yo que tuvo que enfrentar a estos tres ministros y no los tuvo que enfrentar cómodamente sino bajo condiciones adversas es decir en muchos problemas en primer lugar fue acusado injustamente por la mujer de Potifar recuerdas y encerrado lógico ahí en la cárcel pero todo lo que él tocaba prosperaba porque así debe ser en los Bené Israel que todo lo que toquemos sea bendito y donde pisemos santifiquemos el lugar hablando de su bendita Torah llevando a Yashua a Mashiach recuerdas el tema anterior sobre la carroza de Elohim el carro el trono de Elohim tiene ruedas y lo mueven las cuatro seres vivientes eso ya lo ministramos la vez pasada ve estudiando y repasando los temas para que así vayas entrelazando uno con otro tema entonces si Yosef como Bené Israel pudo enfrentar al jefe de los coperos de los panaderos y de los de la carne nosotros no podemos ser menos porque tenemos a Yashua como Mashiach ¿amen? entonces tomemos el ejemplo de Yosef ahora esta situación de Yosef nos enseña que aquel que se mantiene firme y cuando hablemos de las piernas tocaremos cosas muy profundas aquel que se mantiene firme en su trabajo espiritual te has mantenido firme en tu trabajo espiritual has orado has ayunado has velado te has guardado en tus cinco sentidos entonces aquel que se mantiene firme en lo espiritual anótalo porque ahí va la situación para Anishma puede elevarse a pesar del medio ambiente puede elevarse a pesar del medio ambiente y llegar a ser dueño de su propio destino anota esta frase puede elevarse espiritualmente a pesar de su medio ambiente a pesar de su medio ambiente y llegar a ser dueño de su propio destino lógico dirigido por Yahweh nuestro Elohim el Elohim de Israel el salvador del mundo Yahshua HaMashiach cuando una persona ciertamente el mundo se está poniendo muy feo y nuestros niños no tienen la madurez como tú y yo que somos adultos y entonces tú me podrás decir oiga el ambiente en las escuelas está muy feo que hago ya no soportamos más eso es tu decisión si sacas o no a los niños de la escuela eso es tu decisión como papá como mamá pero nosotros al menos tú por ejemplo que trabajas en una maquiladora donde todo el tiempo se hablan con groserías y peladeces del diablo y donde todo el tiempo están poniendo música mundana no vas a ir a esconderte a una caverna allá en el cerro para ser kadosh porque Yosef lo pudo ser en pleno Egipto aleluya ya no aguanto ya no aguanto ponte tus audífonos ata diablos en nombre de Yahshua y sigue adelante entonces es una mentira de Satanás no en un medio ambiente tan profano tan mundano todo está está lleno de cosas feas yo no puedo ser kadosh eso es una mentira de Satanás el ejemplo lo tenemos con Yosef que si pudo hacerlo ¿se entiende? ahora la descendencia de Yosef para los que les guste ir anotando la descendencia de Yosef y sus familiares sucumbieron al faraón y a sus tres ministros sucumbieron o sea cayeron las garras de Gazatán y a sus tres ministros ahora deseamos a una parasha que ellos entablaron amistad con sus vecinos egipcios ten mucho cuidado con los vecinos bendícelos pero no entables más allá de una amistad por favor si ellos no quieren nada con el eterno porque te pueden agarrar y tu jovencito cuídate jovencita cuídate porque tus vecinos te pueden atrapar el diablo el diablo te puede atrapar a través de tus vecinos invitándote a una fiesta mundana o diciendo vamos a las maquinitas no pasa nada si va a pasar algo y muy grave se puede perder tu alma por la eternidad entonces decía yo que la descendencia de Yosef si sucumbió al faraón y a estos tres ministros a estos tres ministros comieron de su pan comieron de su pan ese fue el primer gran error comieron de su pan y entonces el faraón aprovechó esta situación para esclavizarlos nada más con el pan con un mendrugo de pan que te ofrezca un goy puedes caer mejor pídele al eterno y él te va a bendecir ciertamente él puede bendecir a través de los goyim el eterno Yahweh puede bendecir a través de los goyim pero tú no esperes tú no busques la bendición del hombre maldito el hombre que confía en el hombre ¿está escrito? entonces busquemos primero la ayuda de Elohim Yahweh y él dará todo ¡aleluya! ahora pregúntate no estarás tú transgrediendo el Shabbat porque tienes que depender bueno aquí ya no porque ya somos Mishpah pero los que no pudieron o no quisieron más bien guardar el Shabbat entre tantas cosas es porque siempre tuvieron que depender del faraón de un patrón gentil y te atrapó por el pan ¿se entendió? ¿se entendió? ¿se entendió? por eso el Bnei Israel tiene que ser su propio patrón dependiendo de Yahweh nada más para poder guardar Shabbat para poder guardar las fiestas solamente debemos depender de él y entonces así podemos guardar el Shabbat mientras alguien aquí siga dependiendo de un goy de un gentil te puede pasar lo que a los Bnei Israel aquel entonces por el puro pan te puede agarrar punto que no por el vino ni siquiera por la carne la necesidad de comer por eso pusimos la necesidad de comer como un subtítulo ahora anota con letra bien grandota eso le pasa a mucha gente ahora que se dice Bnei Israel sigue atrapado por el pan tremendo es decir que la boca la dio para hablar y para comer el eterno pero no para que comamos pan a expensas de un gentil que no quiere a nuestro Elohim tienes que tener en cuenta todo esto Joseph pudo buscar la debilidad de Yahweh la encontró en un ambiente profano y el más mundano que tú te puedas imaginar porque cuantas imágenes y pirámides había y sigue habiendo ahí en Egipto ahora estar lejos de Elohim significa tener malos hábitos alimenticios estar lejos de Elohim estar cerca de Elohim significa comer kosher entonces una persona que está lejos de Elohim o que tiene malos hábitos alimenticios indica eso está indicando un ocultamiento de la divinidad recuerdas el tema que di cuando la comparación de la vara o de la varilla más bien que puede crear una sombra pequeña pero la crea y si ponemos un mueble crea una sombra y eso oculta la luz del sol así entonces nosotros no tenemos que estorbar que la luz de Yahweh de Yahshua la Torah viviente llegue a otros por nuestros pecados o por nuestros errores cada vez que un Bené Israel peca oculta la luz de Elohim y la Torah no puede fluir a los demás y entonces lo que ahorita se necesita lo que el Eterno está haciendo es levantar varones ungidos con fuerza y con poder que dejemos todo orgullo y demás para que no estorbemos la luz de Yahshua que llegue a millones de almas aleluya quien entiende y tu puedes ser uno de ellos tu puedes ser una de ellas que puedas dejar pasar la luz de Yahshua o que al mismo tiempo la estés estorbando pero si eres estorbo cuidado te vas a enfrentar algún día con el Eterno entonces nos conviene mejor ser canales de bendición para otros en la esclavitud lo primero que se piensa entonces es en lo material los esclavizaron por el pan y entonces voy a voy a voy a darte una frase que es clave el que se guarda de no comer de más encontrará a Elohim otro tip si tu quieres para alcanzar Nishma el que se guarda de no comer de más encontrará a Elohim y si lo encuentra entonces como crece en Nishma y después a Malhut eso lo veremos después entonces puede tomar del cielo y traerlo para la tierra eso lo ministré en el alma y el cuerpo uno y dos entonces toma del cielo porque el eterno así lo permite bendito es su nombre y la gloria es para Yahweh y lo puede traer aquí a la tierra si recuerdas la lección entonces alguien se va a acercar a ti te va a decir oiga estoy enfermo no puede orar por mí puede orar por mí y a lo mejor si mira si se hace una oración sin fe sin que la persona esté consagrada no va a pasar nada o a lo mejor el eterno lo sana porque él es bueno siempre él es bueno Yahweh es bueno pero si la persona que va a orar es sadik la oración del justo puede mucho está en la tanaj y entonces tú eres justo y entonces tú puedes traerlo del cielo para la tierra y el eterno por su rajem va a sanar a esa persona y entonces tú no eres ocultamiento de la luz sino tú estás permitiendo que la luz de Yahweh venga y toque ese cuerpo para que sea sanado y entonces se puede decir que la persona tiene nishma nishma una alma alta que está en viajad con el eterno decíamos que viajad quiere decir comunión pero es una palabra hebrea que está compuesta de dos vi vi yerushalayim en yerushalayim vi tehuacán en tehuacán vi ajad ajad es uno si o no entonces en comunión con el eterno siendo uno con el que lo que el diga este sus mandamientos sus mitbos el sabó la orden que el de lo hagamos nosotros de inmediato ah y otra cosa que quiero comentarte amado precioso para que crezcas en nishma amada en el eterno hacer las cosas rápido eso es algo característico del bene Israel consagrado el que tiene nishma ese no piensa si es conveniente entrar al pacto o no ese lo hace rápido no lo piensa no lo piensa entonces voy a hablar fuerte pero lo voy a decir en esta congregación se empezó a administrar el pacto desde el 2006 y es apenas la fecha que muchos apenitas entraron esta semana al pacto entonces entonces hace cuenta que el roe el pastor el chaleac está vamos pueblo vamos 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 créanle al eterno créanle a él es su pacto de él no es el mío créanle entonces ya arrastras casi llegaron al pacto ahora para nishma hay que apurarle porque el tiempo está corto vamos pueblo ese es el Shabbat no es el domingo no le sigas creyendo a Roma por favor créanle al eterno vamos pueblo vamos pueblo esa ha sido la misión ¿quién entiende? vamos pueblo vamos ese es el Shabbat vamos a duras penas Shabbat ya Nefesh pegado al piso ahora te faltan diez puntos para llegar a nishma maer rápido rápido ¿cómo te lo puedo demostrar con la Torah? llegó el ojín y dos malajín Sara por favor no preparas los alimentos ¿así le dijo? o fue rápido ¿no se oye? rápido es la característica de un Benesdrael así que ya estamos en familia ¿no? aleluya aleluya entonces como familia si ya estás consagrado todo ahora lo que se te diga maer rápido ya no arrastrando no ya no ya para arrastrar otros diez años ya falta poco para la tribulación de hecho ya estamos de hecho ya estamos en la tribulación ¿se entendió? ahora imagínate los que se quedaron en el camino ni a Nefesh llegan y lo digo con mucha lástima con mucha pena en mi corazón no sé siéntate bien por favor siéntate bien eso siéntate bien entonces para Nefesh ¿cuándo? ya no oigan ahora ya la función ya ha entrado un al pacto ya ha entrado un al Shabbat ya ha entrado un a las fiestas ¿ahora saben qué? vamos a Nefesh no esa montaña está altísima ¿cómo crees? ya duras penas no ya es bastante que se conforme el eterno ya guardo el Shabbat ya vengo a las fiestas y hasta le danzo que chulada ¿no? pero después de Nefesh hay Nefesh uno dos y tres y después de Nefesh uno dos y tres al Malhut y entonces varios se van a quedar en el camino ¿por qué? porque no quieren hacer las cosas rápido porque no han creído en Yahweh no han creído quién es Él por eso va a ser lo que el Eterno me ministró hoy para dentro de ocho días Él y Shabbat en la mañana y si después de eso no crees en el Todopoderoso por eso lo puso como una prueba Arun Hashem Yahweh Sebaot y entonces tú vas a decir no yo si subo esa montaña de diez puntos y arriba uno dos tres y después al Malhut Aleluya Amén entonces la persona que se guarda decía yo retomando el tema de no comer de más encontrará a Elohim el guloso el guloso el comelón nunca va a encontrar a Elohim jamás puede tener una experiencia con Elohim en cuanto al amor porque Yahweh es amor pero no va a encontrar los secretos del reino de los cielos jamás porque su tesoro está en su estómago si está pensando todo el tiempo en su estómago cuánto más le puede caber al estómago cuánto más puede empacarle para que se entienda vamos a proverbios otra vez 13 proverbios 13 Aleluya yo estoy cansado pero no estoy desparramado en la silla entonces te vas a sentar bien se entiende porque no estamos en un parque proverbios 13 verso 25 aquí hay una diferencia entre el original hebreo traducido al español ahorita vamos a ver quien tiene proverbios 13 25 el justo come hasta saciar perdón su alma mas el vientre de los impíos tendrá necesidad fíjate muy bien el justo come hasta saciar su alma que come Torah Torah bebe Torah pero el original dice el estómago del malvado en la segunda parte siempre parece vacío anótalo eso está en el original el estómago del malvado siempre parece vacío siempre parece vacío el estómago del malvado siempre parece vacío siempre quiere comer aunque su estómago tenga todavía alimento anterior que asquerosidad se oye fuerte pero es la verdad es como si una licuadora todavía no acaba de moler y todavía le mete más a la licuadora y todavía no acaba de moler eso y le mete más así es el guloso ¿cómo va a encontrar a Yahweh? ¿cómo va a encontrarlo? si está pensando en su estómago nada más no lo va a encontrar no lo va a encontrar porque ya ministramos hace ocho días que el eterno nos exhorta que nos guardemos de la glotonería ¿lo leímos? sí, ¿verdad? entonces el estómago del malvado siempre parece vacío parece vacío y eso está en el original hebreo y siempre parece vacío porque todo el tiempo vuelvo a repetir todo el tiempo quiere estar comiendo 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 aunque en su estómago todavía tenga alimento y eso perdóname es una asquerosidad no dejar el tiempo para que el cuerpo digiera ese alimento primero y después venga el que sigue ¿por qué entonces desayunar almorzar comer merendar y cenar cinco comidas? no eso no eso no eso no debe de ser y si usted nos escucha allá en España porque tienen esa costumbre y tengo familiares allá que hacen eso yo los bendigo pero tenemos que aprender a comer tres veces al día nada más ahora el estómago anoten esto así que el estómago entre paréntesis el cuerpo porque estamos hablando del cuerpo domina el alma y debe ser al revés así que el estómago entre paréntesis el cuerpo domina el alma de la persona y debe ser al revés el alma debe de dominar al cuerpo en el caso de que sean en shimabs ya totalmente dominado el cuerpo y sus pasiones todo fue dice Shaul he crucificado todo el orgullo las pasiones todo está crucificado todo está clavado en el madero todo todo ya se renuncia a todo eso entonces si una persona es gulosa aunque te diga que es muy espiritual y nadie se vaya a sentir aquí por favor ya somos una familia y estamos maduritos aleluya pero aunque te diga que es muy espiritual no lo es tiene que primero someter su estómago a su alma no al revés su alma a su estómago y entonces así encontrará los secretos del reino de los cielos el Mahud Gashamayin que es lo correcto pero para que se entienda si quedó claro amados entonces una persona gulosa te podrá decir no si yo oro mucho ayuno mucho y esto y el otro pero no es cierto no es cierto la Tanakh dice otra cosa que el estómago del malvado siempre parece vacío todo el tiempo quiere estar comiendo de más ahora anoten esto si esto se da entonces el estómago es su enemigo y lo esclaviza y ahí está el faraón y el faraón es igual a Satanás según la Biblia la Tanakh te das cuenta el estómago es su peor enemigo y lo esclaviza y no puede vivir si no puede estar comiendo cada rato y entonces como lo esclaviza depende del faraón y vuelvo a repetirte y después te dejo de tarea que busques esa cita ya la vimos bastantes veces el faraón es sinónimo de Hasatán entonces por la comida hicieron esclavo a los Bnei Israel que ninguno de nosotros no esté en eso por favor que ninguno de nosotros no esté en eso hay que comer lo normal nada más hay que comer si quieres anotarlo para nutrir el cuerpo pero no por gula porque eso es pecado eso es pecado entonces si nosotros comemos para nutrir el cuerpo lógico estaremos bien varia redundancia bien nutridos tendremos bendición de lo alto obtendremos vitaminas minerales proteínas carbohidratos etcétera etcétera y estaremos sanos ahora vamos a éxodo por favor 4.11 muy importante esto deseamos hace 8 días que por la boca cuando empezamos a hablar sobre el aparato digestivo por la boca entró el pecado por eso dije que en los libros de anatomía los que somos médicos empezamos a estudiar siempre primero los huesos el sistema musculoesquelético pero en lo espiritual no en lo espiritual es al revés no al revés tanto sino que empezamos a estudiar primero el aparato digestivo entonces de ahí van surgiendo muchas cosas más en éxodo 4.11 cuando lo tengan me dicen un omel por favor Yahweh le respondió ¿quién dio la boca al hombre? o ¿quién hizo al mudo y al sordo? al que ve y al ciego no soy yo Yahweh ¿quién dio la boca al hombre? ahora ¿para qué dio la boca al hombre? anótalo para hablar y para comer para esas dos cosas no para chismear y no para comer de más dice para comer no para ser guloso o glotón no no dio para eso entonces ¿quién dio la boca al hombre? porque lo estaba mandando hacia libertar a su pueblo Israel nuestro pueblo Israel y entonces en la boca para hablar pero también para comer ahora entre tantas cosas que se van aprendiendo con lógico gracias al roja con la experiencia se conoce a una persona por su boca número uno lo que come o como come lo que come y como come puede comer kosher pero puede ser un glotón entonces está en pecado aunque coman kosher y número dos lo que habla según lo que habla si dice puras banalidades o vanidades o banalidades trivialidades así va a ser él es él la boca es el reflejo de cómo está el alma lo que se habla es el reflejo de cómo está el alma si todo el tiempo se anda chismeando es el reflejo de cómo está su alma si todo el tiempo está bendiciendo a los demás todo el tiempo está hablando de la Torah etcétera etcétera todo el tiempo está hablando de cómo hacer otras cosas para agradar al Padre Eterno entonces es reflejo de cómo está su alma pero si todo el tiempo se queja chismea se queja chismea es el reflejo de cómo está su alma está amargado está resentido no ha perdonado y ya tienes los otros temas anteriores para que vayas tú juzgando con justo juicio pero a ti mismo primero antes que a los demás ahora si se come de más habrá confusión y sueño probablemente ahorita tú estás cansado porque pues sí estar aquí desde tempranito descansado no digo que no pero otra cosa es que se tengan confusión y sueño por comer de más porque la sangre se pone quilosa se pone pesada si se come de más habrá confusión y sueño no se ministra igual para los que se dedican a ministrar Jalel si se come de más no van a lavar igual porque su sangre va a estar quilosa pesada y así va a estar el cerebro también como embotado perdóname la expresión sin ser irreverente entonces ministres o no ministres Jalel en la escuela etcétera 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 aquí arriba ministres o no ministres todo el tiempo tenemos que comerlo nada más lo necesario lo suficiente nada más no más de eso ¿amen? ¿aleluya? anota esto comer poco es lo mejor comer poco es lo mejor porque habrá una mente clara para todo empezando por ministrar Torah habrá una mente clara para todo para todo para todo aleluya ¿vamos bien? ahora las comidas sanas ayudan al desarrollo de la mente y eso lo has escuchado tú de niño y yo desde niños lo hemos escuchado come frutas comes verduras eso es lo mejor comer frutas y verduras claro que sí ahora los alimentos nocivos como tanta comida chatarra y comida rápida entonces tiene un efecto nocivo o adverso si tiene un efecto nocivo no va a ser sano eso puede haber una comida kosher pero si es una comida rápida y se abusa de esa comida rápida kosher estoy hablando de las hamburguesas un ejemplo si se hace en exceso entonces va a causar más daño pero si tú te comes una hamburguesa por un antojo determinado cada determinado tiempo etc no va a causarte problemas pero si se hace si se hace todos los días entonces va a causar problemas entonces anota número uno alimentos kosher y que tengan poca grasa porque tú ya eres veneno de Israel entonces vas a comer kosher y que tengan poca grasa entonces no el queso no 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 hay problema puedo comer las cantidades que quiera no eso no es kosher sí te puede hacer daño te va a aumentar el colesterol y vas a tener problemas con la presión entonces vamos a alimentarnos comiendo kosher y poca grasa aunque sea kosher porque si por lo kosher vamos a ah bueno mantaquín mantaquín son dulces golosinas en hebreo mantaquín no de manteca mantaquín dulces golosinas eso es en hebreo mantaquín pero miot mantaquín va a crear muchos problemas en la salud la persona va a acabar enferma entonces si dices ah dulce es kosher chocolate es kosher está bien pero si comes de más te va a causar problemas ¿estamos de acuerdo? ahora anoten esta idea la pasión por la comida es igual la pasión por la comida es igual a distanciamiento de la verdad toda persona que tiene pasión por la comida tiene un distanciamiento de la verdad siempre no falla es real esto y tu vuelvo a repetir podrá decir una persona pero yo como mucho pero soy muy kadosh no es cierto no es cierto es una mentira voy a hablar más fuerte porque ya somos familia y tenemos que crecer en Ishma es una persona que diga no bueno yo si como mucho pero oro mucho y soy muy kadosh no es cierto es un mentiroso su boca está diciendo otra cosa recuerda se conoce a un hombre por su boca se conoce a una mujer por su boca lo que habla y lo que come como hablamos y como comemos en la medicina hay muchas cosas que ahora entiendo bendito sea Hashem Yahweh hay gente por ejemplo si es tu caso perdóname hay gente que come así y sabes que me viene a eso si eres referente güey así no lo dije en grosería así comen los toros para que no se oiga tan feo y comen así y hay eso es cierto eso y tiene que ver con lo espiritual si no me crees vas a ir aprendiendo entonces aleluya es como si estuvieran como le llaman regurritando para volverlo a rumiando pero si es un regurritar para rumiar otra vez o sea mueven así y si es cierto yo me pongo a pensar no cabe duda así es su persona su pasión es la comida puede ser toro puede ser buey hay algo de semejanza a un animal parece increíble pero es cierto esto ahora ¿se entendió? aleluya entonces veámonos en el espejo un día cómete un sándwich vete al espejo corrige eso rápido y come poco y con poca grasa y kosher aleluya ahora entonces una persona que tiene problema con la gula que tiene que hacer ayunar enseñarse a ayunar el problema es que la gente no sabe ayunar no sabe que es necesario ayunar ministraba yo en el tema de la epilepsia estos demonios dice Yahshua Camasía nuestro Adom solamente salen con oración y ayuno entonces una persona que quiera tener Neshma tiene que ayunar por eso es mentira que una persona diga no yo como mucho pero soy muy kadosh no es cierto no le creas no es kadosh tiene nefesh tiene alma viviente como cualquier goy pero nunca podrá ver los secretos del reino de los cielos nunca podrá tener una unción especial para echar fuera demonios porque todo el tiempo está pensando en su estómago su rey no es Yahshua es su estómago se entiende entonces para tener Neshma no nada manifeste sino Neshma estar alto en el alma hay que comer como la gente nada más decente veréis Israel como hijos del eterno aleluya ahora las personas así entonces su comida de sello es su Dios así tal cual no elogimos es su Dios por lo tanto Yahweh oculta su rostro y si lo que estamos buscando todos los que han alelado mis amados preciosos el bautizo para que se entienda el Tevilá del Ruajacod Padre bautízame yo quiero los dones pregúntate como estás en la gula te has cuidado los ojos los oídos el olfato el gusto el tacto tu órgano sexual lo has guardado entonces si verás la gloria del Ojim antes no te podrás subir a una silla por querer alcanzar más altura espiritual no eso no es así y vas a decir bautízame Padre yo quiero los dones del Ruajacod es porque no tengo yo nada de eso es que hay algo que está estorbando en tu vida y por eso veniste no veniste para ser abofeteado no veniste para ser criticado ni avergonzado veniste para crecer aleluya vamos por favor a Devarín Deuteronomio 31 entonces Yahweh oculta su rostro que no oculte su rostro de nosotros Deuteronomio 31 verso 17 mi alma te alaba Padre amado cuando tengan Devarín Deuteronomio 31 verso 17 me dicen amén y se encenderá mi furor contra él en aquel día y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro ¿te das cuenta? esconde su rostro y entonces la gente no lo encuentra y serán consumidos y vendrán sobre ellos muchos males y angustias y dirán en aquel día no me han venido estos males porque no está mi elojín en medio de mí el eterno nos libre de eso ¿no? el eterno nos libre de eso a ver todos el 17 bien fuerte amén entonces ¿por qué oculta su rostro Yahweh? porque no es digna la persona de que el eterno se le revele y él solamente le va a revelar al que lo busca pero con integridad no nada más el que le dice yo quiero de tu bendito Raja Kodes yo quiero orar quiero ayunar pero después se desquita los días siguientes comiendo de más no, no es así amados tenemos que aprender a crecer y antes de primeramente el eterno de Sukkot de la fiesta de Sukkot tenés Nishma ahora si el comer no es apropiado tanto la mente consciente como el inconsciente estarán sujetos a distorsiones anótalo muy bien si el comer no es apropiado 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 no es apropiado